La Hora Todos los llantos se irán de vuelta al mar Como un feliz viento fresco un día pasarás Ama, ama, ama Nada más creo que tenga valor Ama, ama, ama Y envolver con tu abrazo el dolor Música Un africano cruza el continente Llegando a una playa en Tarajal Con los pies fríos y el alma caliente y colosal Un español aburrido de tantas quimeras y tanta mezquindad Toma un avión a Finlandia soñando trabajar Ama, ama, ama Nada más creo que tenga valor Ama, ama, ama Y envolver con tu abrazo el dolor Ama, ama, ama Nada más creo que tenga valor Ama, ama, ama Y envolver con tu abrazo el dolor Ama, ama, ama Ama, ama Y envolver con tu abrazo el dolor